La Calamidad Sin Precedente La Calamidad Sin Precedente Usted se viene, lo buscamos en el aeropuerto, lo llevamos a nuestra oficina firma y se lleva su carro Y dentro de 90 días hablamos del primer giro Italy Blue Auto Sail, ya lo sabe Bonito el tema, bonito el tema Salud 이거를 le dio, lo buscamos en el aeropuerto, 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 lo buscamos en el aeropuerto. Gracias. Gracias. El Señor me la quitó, se ha ido el cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¡Qué belleza! 007. ¿Tienes allá el autor? ¿Dice ahí? No, no me dice el autor. Y no lo recuerdo, de verdad. No, yo sí lo recuerdo, porque tengo la cara, pero no me llega el nombre. Imagínate tú que Carlos Morián, nuestro siempre recordado Carlitos Morián, tuvo un retorno, un regreso, pero fue una locura esa vaina. Claro, era lógico, la generación que cantó y bailó con ellos, ahora eran todos gente grande, de un nivel socioeconómico importante, porque se habían hecho, pues todos profesionales, se habían graduado, toda gente grande, casada. Claro, vuelve Carlos Morián a tocar todos esos éxitos y no sabes cómo se ponían todos los lugares de Venezuela. Así fue. Yo lo vi, yo me presentaba en Valencia, y él estaba en el Intercontinental de Valencia, y bueno, disfruté no solo del show, de él, después nos reímos mucho. Pero el cuento que lo he hecho es porque a mí me invitaron a verlo en el Country Club, en el Country Club de Caracas, y me decían, socios del club, esa noche, que en la pista del Country Club de Caracas, la única otra vez que habían dejado a los hombres entrar sin paltó a la pista a bailar, había sido cuando la Sonora Matancera, y quien me echaba el cuento, pagó sets y sets y sets, hasta que amaneció, y estaban todos, bueno, disfrutando. Entonces me decía eso, y resulta que en esa oportunidad fue con Morián, pero con Morián quiero decirle que dijo a alguien, en locutor, en off, no sé, con usted es Carlos Morián, y salió Carlos Morián, arrancó los primeros acordes, y nos pusimos todos de pie, y no nos sentamos más nunca en toda la noche. Así es. Era una cosa enloquecedora. Espectacular. Y entonces él ahí presenta a este chamo de los 007, era su invitado, era su baterista, y entonces, su baterista o su bajo, creo, no, el baterista era roja. Sí. Pero el cuento te lo he hecho, porque él después que canta la canción y hace que lo saluda y tal, le dice, ahora, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad ahora en tu cara para analizar esta canción. Entonces, yo te voy a rogar que tú me acompañes poco a poco para que vayamos haciendo el análisis de la canción. Empieza. ¿Cómo empieza? ¿Ibámoslo? La ponemos otra vez, igualita. La vamos parando, ¿no? ¿Tú la sabes parar de pronto? Claro. Ok. La paramos de repente. ¿Ya? Ok. Él se pregunta eso, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Él se pregunta por qué se fue y porque murió. Ahora oye. Oye, oye, ¿por qué se fue y porque murió? A ver, sigue. ¿Me la vas o le voy a cantar? Ah. Ok. Párala ahí un segundo, fíjate. Oscurecía y no podía ver. Iba a más de 100. Y en una de esas, como una vaina, sí se le ocurre. Bueno, déjame prender las luces. Ok. Después de ir corriendo a más de 100, después de estar a oscuro y él correr a más de 100. Y esto no es mío, esto lo decía el señor maestro Carlos Morián. Es cuando prende las luces para leer. Sigue, por favor, maestro. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Un letrero de desviación que pasaron sin precaución. Todavía, lo que no quiero que olviden es la pregunta inicial. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Sigue, por favor. Muy tarde fue y al yo frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. A ver, dice ahí y yo frenar. Porque eso lo cantaban y al enfrenar. Y al enfrenar. Dice ahí el enfrenar. Bueno, yo le pongo y al yo frenar. Claro, porque tú eres Andrés Bello, pero él dice enfrenar. Enfrenar. Y a mí lo que me servía era enfrenar. Ok. Porque si un tipo que irresponsablemente maneja más de 100 con la luz apagada. Y enfrena. Y enfrena. No le puede pasar otra cosa que eso que le pasó. Por favor, tú no vas a seguir con el andalicín, niña, estás apurada. Bueno, él se fue por un hueco para abajo porque iba a más de 100, pasó un letrero de desviación, llevaba la luz apagada y por supuesto intentó enfrenar, que es una niña que no existe en el automovilismo. Tú frenas o aceleras, pero nadie enfrena ni encelera. De todas maneras, hasta aquí este recuerdo de mi amado hermano Carlos Morián y de nuestro hermano y amigo, el autor de esta canción, Éxito de los 007. Pero éxito, éxito, yo no sé qué decirle. ¿Qué hay ahorita que puede ser así? No hay ahorita. Sí, Despacito, por ejemplo. Ah. Despacito. Despacito. Pat Bonny, dices tú, bueno, una cosa de locura, pero de locura, de locura. De locura porque además ellos lloraban cantando la canción. Bueno, señores, también a la Asamblea Nacional le canta la suya del gitano Bayron, ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahora resulta que yo nunca supe qué fue lo que pasó en esa Asamblea Nacional. Si fue que dieron la orden de arrestar a Dios puta Maduro o si lo que se celebraba ese día era la discusión del diputado González con el diputado Paparote. Paparote, digo, paparote, paparote, paparote es una expresión colombiana, ya no sé ni qué significa. Si usted es colombiano sabe lo que es un paparote, yo sé lo que es un paparote. Un paparote es un tío que se encarga de sabotear la Asamblea Nacional cuando va a tomar una decisión importante, un día histórico, que la prensa al día siguiente no hable del evento histórico, sino que la prensa hable del zafarracho esgaritado que formó él, porque no sé qué coño, las papitas no estaban suficientemente saladas, el café se le enfrió. Cállate, carajo, señor, lo que le pasó a ese chico. Pero ese chico es muy importante que sepa que se ha cagado en la historia de Venezuela, ¿eh? Vamos, que se va a dedicar a tantos capítulos de la historia, a la gesta heroica del grito de él, que eso no va a tener madre. Te voy a echar las cartas por cabrón. Y lo peor es que cuando todo cambia en Venezuela, yo imagino que para uno iba a ser por lo menos ministro de justicia, pero por supuesto, estoy hundido para siempre. Si antes no podía volver, ahora menos. De todas maneras, eso estaba hecho ya, como ustedes comprenderán, ni sabía yo que iba a seguir saliendo esas cosas. En la calle 14, río abajo, a 100 metros de la vía de España, ahí está Karmix en Panamá. Llámenlos al 8392657 y póngase en un diagnóstico computarizado de primera línea, que es lo que tiene para usted, Karmix. Recuerde, Karmix en Panamá, los mejores accesorios para su vehículo. No, además de eso, mecánica de primera. Donde hay los mejores accesorios para su teléfono es en AméricaCell. Así que si usted está buscando los mejores accesorios para su vehículo, te lo dice de maldad. En AméricaCell, en la tienda Metro PCS del Doral, en el 4297 del Norwest 107 Avenida. Ahí está Sorayita con lo que usted necesita. Ahí lo espera Sorayita con lo que usted necesita. Y ahora los comerciales y volvemos en una enadita. ¡Gracias! ¡Gracias!